Tengo que decir que me parece una total estupidez encerrar la puerta con llave Cuando te vas aquí y esta ventana no cierra nunca ¿No? Eso es veridad Total, eso sí y entras Pero bueno, nadie quiere entrar porque la cantidad de ratas que hay Que a propósito, ¿no? Tuvo festival ahí adentro Festival de ratas Mira, uno cierra los ojos y ya está No, no duele ¿Chi? ¿A mí no? ¿Qué tal a nadie? Hola, 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 hola ¿Habbar, hola, hola, hola? ¿La cámara? ¿Cambara? ¿Combra, hola, hola? Hola, hola, hola ¿Habbar, hola? ¡Gracias! Vamos a llegar a las pistas y hoy no viene shock, viste que se queda con la familia y que iba a llover y tal, en este momento no llueve. Llegamos y como no, nos encontramos estos dos niños aquí jugando, pero hoy, novedad, van a intentar encorder una reggaetá. Chokovic, no, Agassi. Como no, siempre las mujeres liderando los proyectos. ¿Ves? Ya le está cantando la caña a todos. Chokovic, no, Agassi. Chokovic, no, Agassi. Chokovic, no, Agassi. Chokovic, no, Agassi. No, Agassi. No, Agassi. No, Agassi. ¡Gracias! Hola Conclusiones del día de hoy Vamos a hacer un poquito una reflexión A ver, yo tengo ganas de contestar un poquito Mucha gente pregunta comparaciones entre Uganda Que parece que ahí necesitaban más, aquí menos A ver, necesitar más Para mi gusto Aquí son más pobres, lo que pasa que es... pero... Los noto más felices La vida es diferente, es mucho más... Calm down, poco a poco todo, muy tranquilo En Uganda... Sí que lo necesitaban La verdad es que sí que lo necesitaban Necesitaban todo Más que aquí Lo poco que tienen lo disfrutaban más Sí, allí yo creo que lo recibían un poquito mejor Yo creo que el principal problema de aquí, el más grande Es la comunicación Sí, aquí no sabemos los nombres de los chicos No podemos hablar Algún aquí otro habla un poquito de inglés Aprenden francés Pero no tenemos comunicación con ellos Como pasaba en Uganda Que hablaban todos en inglés Al final comunicándote, hablándote, encariñas un poquito Te explican algo, te explican historias Y ya te llena más, te llega más Otro tema El tema de los horarios Aquí también nos están matando mucho Porque los chicos van a la mañana al colegio Y a las 2 y media se van allí a las pistas, solos Y a las 3 empieza, en teoría, la clase de tenis Y hasta las 6, 6 y media, pues estamos allí Claro, nosotros... Aquí estamos 24 horas Esas son solo 3 horas Y se nos hace un poquito duro Porque es como que hay muchas horas muertas No hay cosas que hacer aquí Y llevamos también un ritmo como muy apalancados Que no sabemos qué hacer Y... no sé Eso es lo más duro que está haciendo Sí, a Uganda íbamos por la mañana a un sitio Mediodía a otro sitio A la tarde a otro sitio Eran 3 escuelas Aquí no hay nada por hacer por la mañana Es el problema Y el tema es que queremos hacer algo No queremos estar aquí sin hacer Tocando la barriga sin hacer nada Pero bueno... En Uganda también la diferencia es que eran... Eran colegios, aquí es un club de tenis Es como si en un club de tenis en España Pues a la tarde van a entrenar Cada uno hace una hora, dos horas Las horas que se hagan y ya está En Uganda, claro, eran colegios Tres colegios Y eran dos horas con uno Dos horas con otro, dos horas con otro Al final eran 6, 7, 8 horas al día Y aquí solo es como si hiciéramos Una clase de tenis Pero realmente el material que hemos entregado Y todo lo que nos habéis dado y aportado Lo necesitaban Porque ya visteis lo que tenían No tenían nada También habéis preguntado ¿Qué ha sido mejor tal? A ver, Uganda lo hemos sentido más Es por el tema de comunicación Y todo lo que acabamos de explicar Porque aparte los chicos eran más receptivos En Uganda Aquí lo son, son buenos Son muy tímidos también al principio Les cuesta entablar un tipo de relación Aunque sea por gestos Pero no nos podemos cagar Aquí nos tratan muy bien Y los chicos son geniales Pero claro, comparando a Uganda Hay mucha diferencia Es que no podemos compararlo con Uganda Porque la vamos a cagar Porque cada viaje, si estamos comparando uno con el otro Cada viaje es distinto Ah, y yo tengo que hacer una aclaración Respecto al vídeo de ayer del no te quejes Entonces, en el final del vídeo Hablé como diciéndoos a vosotros No te quejes No, no, pero nos incluimos todos Ahora mismo estábamos a punto de cenar Y no sé qué te estaba diciendo El wifi Ah, no me funciona el wifi No sé qué Y yo mismo he dicho No te quejes, no te quejes Tenemos que aprender todos de esto No estamos dando cátedra Es una reflexión, pero lo tenemos que hacer todos Eso lo tenemos que hacer todos Así que hablamos hacia vosotros Pero que no, no Que nos incluimos en todo lo que decimos Y con esto despedimos el vídeo Nos vamos a cenar 8 de la tarde Muy pronto Pero es que Muy oscuro Nos dormimos a las 3 de la mañana Mucho calor 30 grados a las 12 de la noche Más o menos Sudando todo el día Voy editando el vídeo Se pasa horas después Hasta que se juega en Youtube Y se puede compartir Son casi las 3 de la mañana aquí Papuche se levanta a las 6 Yo aprovecho y duermo 2 horas 3 más O 4 Pero bueno Mañana qué nos toca Sábado sorpresita ¿Sábado sorpresita? Lo que hacemos por la mañana Ah, vale Sí, sí, sí Mañana es viernes Mañana es viernes Aún queda mañana El sábado será un poco extraño Y sábado nos vamos al mediodía Mediodía aquí Y mañana de España Nos vamos de Camboya Pero de Kep Nos vamos muy temprano Ya explicaremos cómo Y bueno, ya Cositas Son cositas No sorpresas, pero guapo Guapo A ver ¿A full o no full? No tengo fuerza Hasta luego Hasta luego ¿Veis? Este es un poquito el objetivo de shock aquí Estos niños, la mayoría No estudian No tienen nada que hacer Entonces él a través del tenis lo que hace es que Estos chicos estén entretenidos con algo Y que qué mejor con el deporte El primero que veis es el más grande Este ya tiene sus 16-17 años No estudian Ni nada Este chico perfectamente Podría estar En la calle Bebiendo Fumando Recogiendo basura Pues mira A través del tenis Pues está más distraído Y tendrá su trabajo también familiar Pero Pero aprovecha los ratos libres Para jugar a tenis Qué mejor que eso Que no estar tirado en la calle Y como veis están enganchados al tenis Ya no paran